Ha llegado el momento de las chamas de brillar y luchar por su cupo mundialista. La Copa América Femenina representa las plazas a los próximos dos años de torneos internacionales, y luego de un largo proceso bajo el mando de la entrenadora italiana Pamela Conti. El día de hoy repasamos todo lo que tienes que saber antes de ver el debut de Venezuela en el importantísimo certamen continental. ¡Arrancamos! Con su primera edición, realizada en 1991, la Copa América Femenina se viene realizando cada cuatro años. Sin embargo, a partir de este 2022 se empezará a hacer una cada dos años, según confirmó recientemente la Conmebol. Fue justo la del 91 la única ocasión que Venezuela alcanzó a estar en el podio como tercer lugar, aunque claro, en aquella ocasión participaron únicamente tres selecciones, Chile, Brasil y por supuesto la Vinotinto. Y es que en líneas generales no hemos podido destacar mucho en esta competencia, formando parte de las cinco selecciones sudamericanas que aún no han clasificado a la Copa del Mundo de Mayores. En esta edición, sin embargo, las guerreras Vinotinto vienen con paso firme y una preparación de años, que comenzó con el arribo de Conti al banquillo nacional en 2019, y poco a poco se ha confeccionado un sólido equipo, que recientemente ha pasado por encima de selecciones mundialistas como Chile, Colombia o Ecuador. En general, el ciclo de Pamela ha dejado un balance de nueve victorias, seis empates y cinco derrotas en 20 encuentros disputados, pero como digo, viene dejando muy buenas sensaciones en el último año. Es verdad que de inicio le costó un poco encontrar su juego, pero sin duda es un equipo que ha venido de menos a más a lo largo del tiempo. En el que probablemente sea el grupo de la muerte, junto a las siempre favoritas brasileñas y las selecciones de Argentina, Uruguay y Perú, Venezuela tendrá que sacar la casta para quedarse con uno de los tres cupos directos a la Copa del Mundo, debutando el día de mañana ante el combinado uruguayo y queriendo borrar ese mal sabor de boca que quedó en la última edición de la Copa, por allá en 2018 cuando nos quedamos tan solo a las puertas de conseguir pasar la fase de grupos. Las claves de este equipo venezolano pasan sin duda por su enorme tándem ofensivo, donde Gabriela García, Mariana Speckmayer, Oriana Altuve, Isaura Viso y por supuesto Deina Castellanos se han convertido en una de las delanteras más peligrosas a nivel continental, capaces de generarle inconvenientes a cualquier defensa. Ya por otro lado, la defensa es otra de las líneas que hemos mejorado muchísimo bajo el ciclo de Pamela Conti, inclusiones como la de Verónica Herrera han refrescado muchísimo el circuito del equipo y junto a Jennifer Jiménez todo apunta que serán la pareja de centrales de gala en la Copa. Por supuesto que es un equipo con sus falencias, sobre todo creo que sufren los retrocesos y en ganar el duelo en el mediocampo contra elencos de buen manejo de balón, pero lo cierto es que tras tres años de proyecto, la culminación de todo ese tiempo de trabajo se llevará a cabo en estas semanas de julio. Estando en un grupo muy complicado, muchos consideran hasta irreal la clasificación siquiera a cuartos de final, pero como siempre digo, en torneos cortos los equipos chicos se crecen y es aquí donde Venezuela deberá de poner el pecho para poder alcanzar lo que sería su primera clasificación a un mundial de mayores, que en este caso se llevará a cabo en Australia y Nueva Zelanda en 2023. Por último repasamos el calendario que tenemos debutando el día de mañana ante Uruguay a las 5 de la tarde hora de Venezuela, partido donde sí o sí hay que sacar los tres puntos, posteriormente enfrentaremos a Perú el viernes 15 de julio a las 8 de la noche, para el lunes 18 enfrentar a las brasileñas a las 5 de la tarde, claramente las favoritas del torneo, y cerrar la fase de grupos ante Argentina el jueves 21. Dos partidos clave, Uruguay y Perú, enfrentamientos donde hay que sacar la victoria para posteriormente ver si se le rasca puntos a dos potencias como lo son Brasil y Argentina. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones para ayudarnos a seguir creciendo y apoyar el contenido sobre la selección femenina. Estaremos haciéndoles seguimiento a la copa y trayéndoles los análisis pospartido. Sin nada más que decir, esto ha sido un video hecho por El Zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima.